Hola, soy Ana Márquez, Técnico de Clima y Energía en Sea Over Life, y voy a hablaros del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, más conocido como PENIEC. Es la hoja de ruta y marco de actuación del Gobierno de España para 2030 en materia climática y energética. Es un documento estratégico de planificación y acción coordinada en el que se incluyen políticas y medidas para mitigar los efectos del cambio climático y avanzar en la transición ecológica de España. Supone una transformación profunda de la sociedad y la modernización de la economía para construir un futuro próspero, equitativo y sostenible. La meta es clara, descarbonizar todos los sectores de la economía en esta década, y para ello España establece unos objetivos de reducción de emisiones, de penetración de energías renovables y de mejora de la eficiencia energética. Todos los PENIEC se encuentran actualmente en proceso de revisión por un mandato europeo, un trámite muy necesario porque tal y como están planteados actualmente resultan insuficientes para cumplir con el Acuerdo de París. Para Sea Over Life hace falta incrementar el despliegue de renovables que sea respetuoso con la biodiversidad, las personas y el territorio, conservar y restaurar ecosistemas ricos en carbono y fomentar prácticas agrarias y forestales sostenibles, apostar más fuerte por los modelos de generación distribuida, el ahorro y la eficiencia energética, emplear los fondos públicos en la rehabilitación de edificios, la renaturalización de las ciudades, la movilidad activa y sostenible y eliminar de raíz los subsidios a los combustibles fósiles. Este es un momento decisivo, necesitamos un buen plan que no deje a nadie atrás y cuide el planeta. Estamos a tiempo, España tiene un año para lograrlo.